¿Qué es la Carta de los Hebreos? Ellos, gracias a la fe que conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron las fauces de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Su sensibilidad se convirtió en vigor. Fueron fuertes en la lucha y rechazaron los ataques de los extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados para obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, destrozados, muertos por la espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y cabras, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados. Y así continúa, homombe uñandehina. Estos son los santos, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos va mostrando y nos ponen como ejemplo. La santidad significa la imitación, el seguimiento, secuela, cristi, ya es hay señal de. La carta a los hebreos hoy también nos invita a nosotros como bautizados. Porque cuando decimos que estamos bautizados, quiere decir sumergirnos en los mandamientos, en los decretos del Señor. Y por lo tanto nosotros nos comprometemos y decimos, se, añorai no se hubere. Yo quiero pelear, yo quiero luchar, quiero hacer el camino de salvación, justamente viviendo los decretos y la palabra del Señor. Queridos hermanos, estos ejemplos de estos santos y de estas personas nos animen a cada uno de nosotros. Luchemos contra las injusticias, luchemos contra todo aquello que es negativo y que nos aleja de la felicidad, es decir, que nos aleja de Dios. Que la bendición del Señor, con la bendición de todos los santos, descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.